hola qué tal soy alejandro estamos acá en atlantis vamos a buscar monedas y también vamos a tratar de llenar ese cofre de oscuridad así que necesitamos 150 enemigos en las zonas 4 5 y 6 encontramos muchos enemigos morados actualmente tengo 86 monedas así que necesitamos ahora tengo 86 si 86 monedas obviamente necesitamos 100 para hacer una invocación tengo 45 tickets así que nada vamos a ver si acá encontramos lo que necesitamos bueno 4-2 una clásica vamos con vamos con fácil con normal vamos a ver si podemos 17 tickets 51 no sé porque si no me sale nada perdería 17 tickets así que bueno vamos a ver ni una moneda perfecto bastante bien por ahora 17 tickets y ni una moneda vamos al siguiente a ver cuántos sí bien al menos llenamos bastante el cofre vamos a utilizar esto para que no bien vamos al 6-3 muchos enemigos morados así que vamos en difícil esta vez 49 utiliza recarga ahí vamos espero que me den monedas vamos con las monedas nada otra vez perfecto perfecto vamos bien empiezan a enojarme esto porque junté esos tickets todo el mes no los gasté y esperaba más recompensas bueno al menos estoy llenando ese seguro vamos acá otra vez 49 no nada nunca me había pasado esto la verdad que no sé qué decirles esperábamos monedas y no tanta decepción pero al parecer este juego cuando te quiere enojar te enojar te enoja y bastante vamos a probar con éste muchos muchos curados dale dame monedas ah bueno esto sí que esto sí que es decepcionante mal ni una moneda todos los tickets todos los frascos que utilicé y ni una moneda quiero reventar todo bueno al menos llené llené el cofre y nada bueno antes de abrir el cofre les recuerdo que se pueden suscribir al canal que eso me vendría bien así no se pierden así no se pierden los vídeos no se pierden no sé nada de lo todo lo que yo hago que no es mucho pero hago algo así que si se suscriben les agradezco un montón seguimos abrimos este cofre a ver qué nos da una brújula una brújula bien nada mal nada mal la verdad que los cofres morados siempre dan buenas cosas una brújula que siempre viene bien 40 gemas tropa épica y héroe épico y bueno tres ticket mats 30 emblemas eso que siempre tengo tengo como 100 5 monedas valhalla y una llave de atuendo nada mal la verdad que nada mal ante tanta decepción a lo bueno bueno vamos a ir a más arriba porque a ver dónde está aquí no tengo una misión de esta si voy 17 wow me faltan 1500 y algo no es esta 21 a 20 si que me da 30 gemas son las de fases especiales bajo el agua si no me hubiese tocado el el cofre morado hubiese hecho eso porque siempre te quedan esas misiones para completar aún completando todo todo Atlantis necesitas pasar tres o cuatro veces incluso más para completar todas las misiones así que como dije si no me tocaba el el cofre donde está Magni ahí está Magni ahí está Magni si no me tocaba el cofre morado hubiese ido directamente a a las fases bajo el agua así completar más rápido esa misión estamos llenando Magni que por suerte ya tengo los seis telescopios que hice todo gracias a el laboratorio de alquimia hice un video sobre eso donde mostraba lo que yo usaba lo que no ya vamos acá está mi laboratorio de alquimia lo muestro una vez más miren todos los que tengo estoy usando este S y en tres días tengo cuatro días tengo otro nuevo material de sanción en fin vamos a bajo del agua a ver si tenemos suerte con las monedas vamos a difícil utilizamos recarga y otra vez nada nunca me pasó esto tengo una bronca no se dan una idea todo el mes juntando todo el mes juntando los tickets y no me da ni una moneda no te puedo creer seguimos entrenando me dio o no me dio a ver no ahí están las 86 y yo como un perejil gastando todos mis tickets vamos a ver otra vez tiene que dar algo voy a gastar este estos tres que me quedan para que no se malgaste nada espero que haya algo acá mínimo parece que no hay nada acá también si que ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminemos con esto. A ver, vamos a uno de los lugares más altos. A este. Y sí, gastemos todo lo que nos queda acá. Últimos cuatro tickets. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos la próxima. Gracias por ver. ¡Adiós!